Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi cocina, las cositas de Cristina. Bueno pues hoy os voy a poner una receta antigua, una receta que ya lleváis tiempo pidiéndome en algunos comentarios y por privado. Y hoy pues he decidido de grabarla. Y al mismo tiempo pues voy a celebrar mi primer aniversario, que hoy 25 de abril del año 2021, digo el año por si acaso se ve este vídeo luego dentro de año, que se sepa el año que es, pues hago justo un año que abrí mi página de recetas, las cositas de Cristina. Y para celebrarlo pues en vez de hacer un pastel o una tarta, pues voy a hacer una receta antigua, que es de las cosas que yo empecé a grabar al principio, cosas antiguas. Os voy a hacer una torta de garbanzos. Esta torta es muy fácil, se hace con masa del pan, se le pone aceite de oliva y garbanzos crudos que ya están primamente a remojo y está buenísima, os lo aseguro. Y es súper antigua, estoy segura que mucha de la gente que me vea la va a recordar de cuando eran pequeños y los voy a llevar a su niñez otra vez, como muchas de las recetas antiguas que hago, que me ponéis comentarios que os recuerdo vuestra niñez. Pues con esta estoy segura que va a pasar lo mismo. Y nada, deciros que muchas gracias a todos por estar ahí, todos los que lleváis acompañándome a lo largo de este año, que estoy súper feliz, súper contenta. Yo no tenía página de recetas ni me dedicaba a grabar recetas. Y todo empezó en la cuarentena, cuando nos confinaron, empecé a grabar en mi Facebook personal alguna receta, me fueron compartiendo, yo me fui motivando cada vez más y el 25 de abril decidí abrir la página. Y a día de hoy en Facebook ya tengo más de 60.000 seguidores. Estoy súper contenta y súper motivada cada día y súper agradecida de todos vosotros, que si no fuera por vosotros, pues yo no estaba aquí. También tengo páginas en Youtube y en Instagram. Que también todas las recetas que yo estoy poniendo, que pongo por Facebook, también las pongo por Youtube y por Instagram. Y nada, que muchísimas gracias a todos y que no voy a hablar más, que no se haga el vídeo muy largo, porque esta receta también lleva su tiempo de hacer. Y nada, que voy a deciros los ingredientes. Bueno, pues para hacer la torta de garbanzo necesitamos los ingredientes que tengo aquí. Mirad, necesitamos un vaso de aceite de oliva de 200 mililitros aproximadamente. Otro vaso de la misma medida, también de 200 mililitros de agua. Te voy a poner 25 gramos de levadura fresca de panadería. Esta es fresca, si utilizáis levadura seca de panadería, pues 12 o 13 gramos, la mitad. Un poco de sal. Aquí tengo garbanzos crudos que los he puesto a remojo, los he tenido a remojo durante toda la noche. Entonces, tengo 120 gramos aproximadamente, pero si veo que se me quedan, que son pocos, pues le añado más. Esto que todavía me ha quedado más. Aquí tengo también harina, lo vamos a utilizar. Harina, tengo un kilo, exactamente, no sé la que utilizaré. Entre 600 y 700 aproximadamente. Pero bueno, hago como siempre, cuando termine la peso y os lo digo exacto. Y aquí también tengo azúcar, porque voy a hacer una torta salada de pan normal con garbanzos, para acompañarlo comiendo con la comida. Y luego voy a hacer otra dulce, que es de la misma forma, pero le añadimos azúcar por encima. Que está también súper rica. Así que nada, lo primero que voy a hacer es calentar el agua en el microondas para que se ponga tibia. Y ahora continuamos. Bueno, pues mirad, ya tengo el agua caliente, la tengo tibia. Y ahora en un bol voy a hacer un prefermento, parecido a una masa madre, pero no es una masa madre, es un prefermento para activar la levadura. Le voy a poner la mitad del agua, la mitad del vaso de agua. Voy a deshacer toda la levadura en el agua tibia. Tiene que estar tibia, pero que no queme. Porque si quema, matamos la levadura y no hace el efecto que tiene que hacer. Lo voy a mezclar bien. Y una vez bien disuelta la levadura, pues le voy a poner... Mirad, le voy a poner una cucharadita de azúcar. Que esto es... Porque el azúcar y la levadura se llevan muy bien. Con la sal no, pero con el azúcar sí. Esto es una gracia que le hace el azúcar para que suba y fermente mejor. Le voy a añadir 3 o 4 cucharadas de harina. Así. Lo voy a batir bien. Y la voy a dejar reservada unos minutos mientras que preparo lo siguiente... Preparo toda la masa. Voy a dejar que se haga como una esponja. Ese que fermente aquí. Lo mato bien. Y lo reservo. Bueno, mirad, ya tengo aquí el prefermento que lo he tapado con el papel cib. Y lo voy a dejar reposar un ratico. El tiempo que tarde en preparar la masa. Ahora, en un bol donde vamos a hacer la mezcla, vamos a añadir harina. Harina lo voy a poner a ojo. Ahora, pues conforme vaya haciendo falta, pues le voy poniendo un poco más. Hago un agujerico en medio. Y le añado el agua que me ha quedado, tibia, el vaso de aceite, enterético y sal. Así, un poquitos de sal, porque el pan, como es pan, esto quiere sal ahí yo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues mezclar esto. Bueno, pues mirad, he mezclado un poco la harina con el aceite. Y me he esperado cinco minuticos. Me he esperado cinco minutos hasta que subiera la esponja. Y mirad lo que ha subido. Esto sube, vamos, se activa rapidísimo. A ver. Ahora, mirad, a ver si podéis verlo, como parece una esponja. Es como si fuese una esponja. Entonces la esponja se la añado a toda esta mezcla. Lo mezclo todo bien, o sea, se lo pongo todo bien. Ahí. Y ahora, pues, remuevo y lo junto todo. Mirad, estas tortas, yo las estoy haciendo así, porque las voy a hacer, exacto, las voy a hacer de eso, de aceite. Pero mi madre me cuenta que antiguamente, en el horno, cuando hacían las tortas de aceite, hacían la masa del pan. Y una vez que las dejaban reposar y fermentaban, cogían un puñado de masa del pan, lo ponían en un cacharro aparte, entonces le añadían aceite y garbanzo. Entonces hacían las tortas de garbanzo, con la misma masa del pan. Pero yo, como las voy a hacer de aceite, bueno, ya le he hecho el aceite todo al mismo tiempo. Bueno, voy a echar un poquillo más de harina, que enseguida voy a tener que meter las manos a la masa. Que es lo que más me gusta, amasar las masas. Yo tenía que haber sido panadera, me equivoqué de profesión, pero bueno. Es que me encantan, de verdad, las masas. Bueno, voy a echarle más harina, porque no quiero que el vídeo se haga muy largo. Y una vez que la tengo para amasarlo con las manos, os la enseño. Bueno, pues una vez que ya está la masa demasiado dura, y ya no puedo trabajarla con la cuchara de madera, pues ahora, como he dicho, ahora a la mesa. Pongo harina, echo la masa a la mesa. Y amasar, que se ha dicho, a ver. Y lo mezclamos bien, amasamos bien, hasta que esté todo bien integrado. Cuando lo tenga todo bien mezclado y bien integrado, seguimos. Una vez que la tenemos ya bien amasada, una masa súper ligera, que no se nos pega en las manos, pues ya le podemos poner los garbanzos. La abrimos así, y le vamos poniendo garbanzos. Hay gente que se lo echa por encima solo, antes de meterla al horno. Pero yo le voy a poner también por dentro. Así. Vamos mezclando. Si se sale alguno, se lo metemos. Voy a ponerle otros pocos más. Y esto, cantidad cada uno, pues los que quiera. Yo tenía 100, he puesto 120 gramos, pero bueno. Y ahora esto se lo voy a dejar para ponerlo por encima, antes de meterlo al horno. Vale. Lo mezclamos bien. Ahí. Y la vamos a dejar reposar una hora más o menos. Ya sabemos que todas las masas que lleven levadura fresca, tenemos que dejarla que repose. Vale. La voy a poner en el mismo bol donde la he amasado. La voy a tapar con papel film. La tapamos bien. Así. Bien tapada, que no le entre aire. Cuanto más tapa, mejor. Esto quiere calentín y reposo. Voy a ponerle otro trozo. Y una vez que la tengamos bien tapada con el papel film. Que como digo, quiere calentín. Y quiere estar bien tapada y acá. Que la cucunemos, como a los bebés chicos. Y ahora le voy a poner también un paño limpio por encima. Lo voy a dejar reposar dentro del horno apagado. Que ahí entra, no hay corriente de aire ni nada. Para que fermente durante una hora. Y dentro de una hora continuamos. Bueno, pues ya ha pasado sobre una hora. Y mirad la masa lo que ha crecido. Ha crecido un montón. Mirad. Ahora le voy a poner un poco de harina en la mesa. He utilizado, antes de que se me olvide. 700 gramos de harina, justico. Para esta medida. Vale. La pongo aquí. Le voy a quitar el aire un poquillo. Y la voy a dividir en dos. Una va a ser, como he dicho, una salada y la otra dulce. Voy a traerme un cuchillo para partirla. A ver. Más o menos, así por la mitad. A ver. A ver. Esta la reservo para hacerla de una manera. Y esta la voy a hacer dulce. A ver. La voy a poner aquí en esta bandeja. Que ya le he puesto para perdonear. Y la voy a extender con las manos. Y la voy a hacer, pues como queramos. Redonda, cuadrada, ovalada. Yo la voy a hacer alargada. Así. Una cosa así. La voy a extender bien, bien, bien. La voy a dejar fina porque ahora hay que dejarla reposar otro rato. Entonces, va a crecer. La vamos a dejar lo más fino posible que podamos. Así. Voy a seguir extendiéndola y una vez que la tenga os la enseño. Bueno, pues mirad, ya la tengo así, bien extendida, bien ovalada. Y ahora, la voy a dejar reposar. Y ahora, el otro trozo de masa, cojo papel otra vez porque lo vamos a tener, si fuese en un horno de panadería, pues lo podríamos hacer al mismo tiempo. Pero primero voy a hacer una y después tengo que hornear la otra. Ahora, entonces, ahora, en el papel de horno, el trozo que nos quedaba, ahora esta la voy a hacer redonda. Esta va a ser la salada, la de pan. La voy a extender igual y la voy a hacer en forma redonda, lo más fina, como digo, lo más fina posible. Bueno, y una vez que la tenemos también bien extendida, con los dedos, lo vamos dando así con los dedos y con las manos. Bueno, pues ahora voy a limpiar la mesa, la voy a tapar con un paño y la voy a dejar reposar otra media hora, 40 minutos aproximadamente. Y ahora, antes de meterla al horno, os enseño cuando le pongo el azúcar. Bueno, pues ya ha pasado más o menos una hora aproximadamente y ya tenemos las tortas listas para meterla al horno. Esta la voy a reservar, que esta va a ser la de la salada. Y esta que le voy a poner azúcar, la voy a meter la primera en el horno. El horno ya lo tengo precalentado, para que esté bien calentico, a 180-190 grados, con calor arriba y abajo. Y ahora, conforme está, con los dedos le vamos a hacer agujerico. Así. Vamos a hacer agujeros. Si queremos ponerle más garbanzos, le ponemos y si no, pues nada. Yo creo que a esta no le voy a poner más garbanzos. Esta ya tiene suficiente. Así. Bueno, con todos los dedos, en vez de estar de uno en uno, así. Así. Ahora, le voy a poner aceite de oliva por encima, para que los agujericos donde lo hemos hecho, se meta el aceite. Así. Y ahora, pues azúcar. Por encima. Ahí. Le ponemos bastante. Y madre mía, qué cosa más buena. Y esta receta ya os digo que es de las antiguas, vamos. Bueno, es antiquísimo. Antiguo no, antiquísimo. Esto antiguamente se hacía un montón en los hornos de los pueblos, de las aldeas y todo eso. Bueno, pues nada. Me la llevo al horno. ¿Tiempo? Pues no lo sé. Aproximadamente unos 25 minutos, pero hasta que no la haga, no lo sé lo que voy a tardar. Cuando termine, os digo cuánto tiempo ha tardado. Bueno, pues después de 25 minutos exactos, ya tenemos la torta de garbanzos con azúcar lista. Mirad qué color más bonito, súper blandica, lo que pasa que está muy caliente. La voy a dejar aquí que repose encima de la cocina. Y ahora ya voy a preparar la que voy a hacer sin azúcar para meterla al horno. Voy a quitarle el papel. Mirad, aunque haya estado 25 minutos reposando más que la otra, no pasa nada, porque claro, el horno tengo que hacerlo en dos veces. Ha estado 25 minutos, que no sé si lo he dicho. Ahora le hago aquí un agujerico igual, así con los dedos. Así. Esta torta no tiene que ser muy gorda, tiene que ser así, finica. Vale, y ahora le voy a poner garbanzos. Si queremos ponerle alguno más por encima. Así. Y una vez que le hayamos puesto todos los garbanzos, entonces le he hecho también aceite de oliva, así por encima. Y listo. Me la llevo al horno otros 25 minutos aproximadamente. Y una vez que las tenga, os enseño y parto un trozo de cada una para que veáis cómo ha quedado por dentro. Bueno, y después de 25 minutos en el horno cada torta, ya tenemos listas nuestra ricura. Mirad qué cosa más hermosa, madre mía, qué pinta de verdad, qué cosa más buena. Voy a abrir una, no hace falta que abran las dos porque las dos son lo mismo, una lleva azúcar y otra no. La voy a poner aquí en una fuente. A ver. Una bandeja, esta ya está más fría, que ya la saqué hace más tiempo. Y esta la voy a dejar aquí a un leico. Ahí. Y ahora pues, voy a abrir para que veáis. Voy a cortar un trozo. Mirad cómo cruje. Crujiente, pero buenísima, de verdad. Madre mía. Mirad, madre mía, qué cosa más buena, de verdad. Como veis, esto no tiene que quedarse como un pan de estos grandes. Tiene que quedarse finico. Su aceite y el azúcar, bueno. Un bocado exquisito. Yo la he probado. Es la primera vez que hago esta receta. Y me ha salido, pues bien, más o menos, dentro de lo normal. Mi madre me ha dicho, por teléfono, cómo tengo que hacerla. Yo no la he visto hacer nunca. Y más o menos, con la explicación de ella por teléfono, me atrevió y la he grabado. Así que nada, pues espero que os haya gustado esta receta tan antigua que, como he dicho, de aniversario de mi año, de mi primer año, las cositas de Cristina. Y nada, pues otra vez, gracias. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima receta.